Ave Maria Ave Maria Madre de todos los hombres Virgen de consolación Madre de los apóstoles María, Madre de Dios La imagen de Nuestra Señora de la Consolación de Tariva es el icono que representa la fe del pueblo de todos los sancristobalenses y de las personas de esta diócesis del Táchira Una imagen que hace más de 400 años llegó a nuestras tierras andinas para quedarse con nosotros y María hacerse una de nuestra raza y Jesús uno de nuestra tierra Contemplamos esta imagen que se encuentra también custodiada por este relicario de plata regalado por el primer obispo venezolano que sirvió en la diócesis en Santa Marta, Colombia Monseñor Jaime de Pastrana Estamos contemplando también las condecoraciones que la imagen de la Virgen ha recibido la orden libertador con motivo de los 450 años de la entrada de Tariva a la historia otorgada en 1997 por el Ejecutivo Nacional y una réplica de la corona de oro que engalana el relicario de la imagen de la Virgen que es con exvoto del tercer obispo del Táchira con motivo del agradecimiento por haber realizado la Virgen el milagro de poder realizar la obra del seminario y suscitar muchas vocaciones asapotales para nuestra tierra del Táchira Que Nuestra Señora de la Consolación Patrona del Táchira bendiga a todas las familias y bendiga también a nuestra tierra tachirense El reverso del relicario muestra la leyenda que narra quien hizo esta obra de joyería que contiene la tabla de Nuestra Señora de la Consolación y reza lo siguiente Acabose esta obra a 3 de agosto de 1687 años a devoción de un señor obispo indignísimo esclavo de la Madre de Dios de Consolación de Táriba Isola Alonso de Lozada y Quiroga y pesa esta guarnición 20 marcos de plata sin otros 19 marcos poco más o menos que entraron en las puertecitas y tuvo la guarnición antigua de esta señora 3 marcos y 1 onza que sirvieron para dicha obra Ave María Ave María Ave María madre de todos los ¡Gracias!